Bien amigos, en esta oportunidad para enseñarles a tocar el instrumento de la zampoña, enseñarles a ejecutar la canción El Cóndor Pasa, vamos a seguir un procedimiento. Como observarán aquí en la hoja, tenemos las notas musicales de una manera tradicional como se está realizando. Y en la parte de este lado hay unas circunferencias que semejan a las bocas o las boquillas de la zampoña. Entonces primero vamos a hacer un breve solfeo de la canción y luego pasamos a la digitación para luego ejecutar el instrumento. La canción tiene una primera parte que se llama lento y esa es la que vamos a ejecutar en este momento. Vamos a ir por partes. Como observarán aquí en la primera parte hay unos puntos suspensivos que significa que hay que prolongar el sonido. Y en la segunda parte hay que también digitar. Se me había olvidado decirles que antes de ejecutar el instrumento se digita. Entonces hacemos un solfeo. Mi, re, mi, fa, sol, fa, sol, la, si. Una vez que hayamos hecho esta digitación pasamos a ejecutar en la zampoña. ¿Con qué finalidad lo hacemos? Con la finalidad de que se nos grave bien el tubo que vamos a tocar. Entonces volviendo a realizar esta parte sería así. Ahora nos falta esta parte. También hacemos, por separado, hacemos el solfeo. Si, mi, re, mi, re, mi, re, mi, sol, re, mi, re, si. Y se vuelve a repetir esta parte para terminar. Si, la, sol, mi, sol, mi. Voy a tocar esta parte para que vean cómo se hace. Pero antes hacemos la digitación. Hacemos la digitación entonando siempre las notitas y marcando con el dedito. Maracamos con el dedo y se nos va a ser fácil al momento de ejecutar. Ya, entonces voy a pasar ya a la parte instrumental. Comienza en sí esta primera parte. Y se vuelve a repetir. Y terminamos con la última parte que dice, si, la, sol, mi. Bien, espero, amigos, que les haya gustado esta primera parte de la ejecución del cuándor pasa en la zampoña. Recuerden que solamente hay que practicar constantemente. Eso es todo. Gracias.